Ahí lo va a romper, muy bien, lo rompiste como el tuje, pero lo rompió, muy bien, lo rompió como el tuje, ahí estamos, lo partimos al video Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos con Liam y vamos a explicarle lo que vamos a hacer, Liam le va a explicar lo que vamos a hacer ¿A Forky? ¿Quién es Forky? Es un tenedor, vamos a crear a Forky, de la película de Toy Story 4, acá tenemos unos elementos que ahora los vamos a ver en pantalla, tenemos un tenedor, un palito de lado, los ojitos que no se ven, es uno más grande que el otro, tenemos los bracitos, ahí tenemos los bracitos, acá tenemos los bracitos, acá tenemos los bracitos, Y esto lo voy a usar yo, que es para pegarle los ojitos y la masilla para hacerle la base, así que vamos a hacer los pies, vamos a empezar primamente por hacer la base de Forky, para eso agarramos la masilla, la abrimos, el Liam va a amasar la masilla, es un asco, es un asco, Liam va a amasar la masilla, La idea es que quede, a ver, está envuelta, la idea es que quede algo tipo como un cono, ahora le vamos a mostrar a Liam, a ver, vamos a abrir, vamos a cortar un pedacito, más o menos así, a ver, mira, te voy a mostrar, un poquito más grande la hacemos, La haremos, si, la haremos más o menos la mitad, miren como quedan las manos, eh, quedan sucias, pero bueno, es bastante económico de hacerlo, no sale mucha plata, vamos a hacer amasar así, y hacemos, como si fuera, Hacemos un redondel, ahí está un redondel, hacemos un conito, cosa de que quede, a ver, que quede en triangular, mira Liam, que quede en triangular, ahí, hacemos una base, No sé como hizo Bonnie, no sé como hizo Bonnie, pero bueno, nosotros lo haremos tipo como una base, ahí, es mucho, mucho, es mucho, ahí, a ver, le hacemos que aplaste así, ahí, Claro, lo hacemos así, que sea tipo triangular, cosa de poder meterle la, eh, el porti, no, en la parte de las patas, mira Liam, ahí, cosa de que, ves, vieron, algo así, ahí, no, vos decís Liam, Este es un conito, bueno, más o menos un conito, ahora lo que tenemos que hacer, es clavarle, el tenedor, se lo vas a clavar Liam, acá, Ahí, pero que mire para allá, muy bien, haga un poquito más abajo, ahí, ahí está, que llegue hasta abajo, ahí Liam lo clavó, miren como queda, ahí queda ahí, espectacular, Ahora, miren como me quedan las manos, quedan así las manos, yo me las voy a limpiar Liam, y volvemos, ahora amigos, pasaremos a pegar los ojitos, Acá tenemos el primer ojito, el más grandecito, se lo pondremos del lado derecho, ahí va del lado derecho, Sí, vamos a agarrar y se lo pegamos acá, así, a esta altura, está bien, a esta altura está bien, Y ahora agarraremos y pegamos en el izquierdo, en el izquierdo, en el izquierdo amigos, pegamos el otro ojito chiquito, ahí está, Y se lo pegamos acá, al ladito, ahí va, con cuidado, y bueno, ahí va, se va apareciendo cada vez más, se va apareciendo cada vez más a Forky, Ahí, ahí estamos, dejamos que se seque, y ahora pasamos a los piecitos, para los piecitos, acá tenemos el lado, Tienes que romperlo en el medio, en el medio, ahí está, dale, ahí va a romper, muy bien, lo rompiste como el tuje, Pero lo rompió, muy bien, lo rompió como el tuje, ahí estamos, lo partimos al medio, Sí, sí, y ahora, se lo ponemos, se lo incrustamos, más que nada, porque si no se va a salir, ahí tenemos, ahí, y el otro, ahí, muy bien, Ahora le falta la boca, ahora lo vamos, lo ponemos un poquito más ahí, lo ajustamos, miren, ahí tenemos los piecitos de Forky, me encanta, eh, No, Lian le va a hacer la ceja, y la boca, el rojo en la ceja, es una línea, ¿sí? Ahí le va a hacer una línea, Lian, a ver, Lian, hacer una, bueno, cuidado, no, bueno, dale, ahí está, bueno, ¿Qué hiciste Lian? Bueno, ahí está la línea de Lian, ahí está la línea de Lian, vamos a dejar que se seque, Ahí le vamos a hacer la boca, y para la boca, hacemos así, y le ponemos ahí, amigos, ahí está, Así, miren como quedó, se parece, se parece, amigos, a Forky, ahí estamos, ahora, lo único que le falta, es que se seque, Vamos a dejar que se seque un ratito, y esperamos, y le ponemos las manitos, Bueno, amigos, acá ya tenemos a Forky, más o menos seco, ¿sí? Queda espectacular, Falta la parte de los brazos, para los brazos, tenemos este alambrecito, vamos a hacerle las manitos, ¿sí? Le hacemos las manitos, le vamos haciendo las manitos, doblando el alambre, más o menos ahí, Y del otro lado lo mismo, del otro lado lo mismo, le hacemos las manitos, Así queda espectacular, ¿eh? Una vez que ya más o menos tenemos las manitos, ahí, lo que vamos a hacer es, lo envolvemos, hacemos así, Y lo envolvemos, para que quede como hace Bonnie, en la película, para que así, bien sujeto, ahí bien sujeto, Y le hacemos a una forma, le hacemos a alguna forma, como que esté saludando, ¿eh? A ver ahí, ahí está, miren qué lindo, amigos, que queda, es así, amigos, es sencillo, fácil, no lleva a nada, Miren qué lindo que me quedo, ¿eh? Miren qué lindo que me quedo, miren, es espectacular, amigos, con su base, hermoso, No sé qué piensan ustedes, a mí me encanta, a mí me encanta, amigos, es el nuevo muñequito de Toy Story 4, Forky, Y lo bueno es que le queda alían, le queda alían de recuerdo, así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el vídeo, No olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita, amigos, comparten el vídeo con sus amigos, Así lo hacen ustedes también, amigos, me gustaría que me manden fotos, para ver cómo lo hacen, Y si les queda mejor, o el caminé, ¿eh? Los quiero mucho, adiós.